Hoy se estrena la última temporada de Cobra Kai, que expande el universo de Karate Kid, así que vamos a hablar de esta saga. En primer lugar veremos el contexto en el que se estrena la primera película, con otras películas, series y cómics que pudieron inspirarla. Después hablaremos de las cuatro películas de Karate Kid que compondrían el Miyagi-verso. Las afrontamos una a una, centrándonos en curiosidades y cameos. También hablamos de la serie animada entre ellas. Finalmente nos metemos de lleno en el remake de 2010 y su posible continuación, para terminar comentando un buen rato la serie de Cobra Kai. Así que ataca primero, ataca con fuerza y sin piedad, porque empezamos. Pero antes, no dudes en suscribirte al canal, dejarnos un like y compartir en todas las redes sociales con todas tus multicuentas. Dejanos también un comentario, ¿eres más de Daniel o de Johnny? ¿Eres del dojo de Miyagi, de Cobra Kai o de Eagle Fang? Vamos Daniel-san, dar cera, pulir cera. Y comparte con todas tus multicuentas. Fronteras de fantasía, es un portal a mundos inexplorados, llenos de maravillas, misterios y reinos mágicos. La saga de Karate Kid ha tenido un gran impacto cultural desde los años 80. La primera película, estrenada en 1984, no solo se convirtió en un éxito de taquilla, sino que también dejó su huella en la cultura pop. Con todo, el interés por el cine de artes marciales ya estaba en crecimiento antes del estreno de la primera película. Bruce Lee fue uno de los mayores catalizadores de este interés global por las artes marciales. Sus películas como Karate a muerte en Bangkok, de 1971, o El furor del dragón, en 1972, y sobre todo Operación Dragón, en 1973, fueron un impacto masivo en la popularidad de las artes marciales. En este contexto, durante los años 70, Hong Kong se convirtió en el epicentro de la producción de cine de artes marciales con estudios como Show Brothers y Golden Harvest, produciendo innumerables películas de Kung Fu. Otra influencia significativa recayó sobre la serie de televisión estadounidense Kung Fu, emitida entre 1972 y 1975, protagonizada por David Carradine como un monje saulín errante y con Kate Luke como el maestro Poe. ¿En qué mano está el pequeño saltamonte? En los años 70 y principios de los 80, actores como Chuck Norris o Sonichiba también ayudaron a mantener y aumentar el interés en el cine de artes marciales. Chuck Norris comenzó a protagonizar películas de acción y su creciente popularidad ayudó a mantener el interés en este tipo de cine. También en el cómic tenemos, por ejemplo, a Shang-Chi, Master of Kung Fu, publicado por Marvel Comics por primera vez en Special Marvel Edition, en el número 15, 1973. Shang-Chi, conocido como el maestro del Kung Fu, fue creado por Steve Engelhardt y Jim Starling. El personaje es el hijo de Fu Manchu, un villano clásico de la literatura pulp. Shang-Chi fue entrenado en las artes marciales desde su nacimiento, y al descubrir la verdadera naturaleza maligna de su padre, decide luchar contra él y su organización. El cómic ganó popularidad por su enfoque en las artes marciales y su representación de la filosofía oriental, y se convirtió en uno de los títulos más icónicos de Marvel en los años 70 y 80. Puño de hierro, también de Marvel, apareció por primera vez en Marvel Premiere, en el número 15, 1974. Creado por Roy Thomas y Jill Kane, es un joven que adquiere habilidades de artes marciales y el poder del puño de hierro, después de ser entrenado en la mística ciudad de Kung Lun. El personaje combina elementos de la mitología oriental con la acción típica de los superhéroes, y su historia está llena de combates impresionantes y tramas de redención personal. Con Power Man montará los héroes de alquiler. Luego en DC está Kung Fu Fighter, creado por Dennis O'Neill y Jim Berry. Richard Dragon es un ladrón reformado que se convierte en un maestro de Kung Fu. Debutó en Richard Dragon Kung Fu Fighter número 1 en 1975. Durante los 80, las películas de artes marciales comenzaron a mezclar géneros, como acción, drama y comedia, para atraer a un público más amplio. El estreno de Karate Kid en 1984 no solo capitalizó este interés existente, sino que lo amplificó. La película fue un éxito comercial y crítico, presentando las artes marciales a una nueva generación y haciendo que la práctica del karate se volviera aún más popular entre los jóvenes en Estados Unidos y en otros lugares. La saga de Karate Kid ha tenido un gran impacto cultural desde su estreno en los 80. La primera película, estrenada en 1984 y dirigida por John G. Abilson, no solo se convirtió en un fenómeno de taquilla, sino que también dejó su huella en la cultura pop. La historia de Daniel Laruso, que encuentra guía y sabiduría en su mentor, el señor Miyagi, resonó profundamente con audiencias de todas las edades. Los temas de superación personal, amistad y la lucha contra el bullying se entrelazaron con la práctica del karate, ofreciendo una narrativa poderosa que ha perdurado a lo largo del tiempo. Karate Kid sigue la historia de Daniel Laruso, un adolescente que se muda con su madre a California y enfrenta el desafío de adaptarse a su nueva vida. Pronto, Daniel se convierte en el blanco de un grupo de estudiantes de karate de la escuela Cobra Kai, liderados por Johnny Lawrence, que le toma como blanco de su ira desde que Daniel empieza a congeniar con Ali, la antigua novia de Johnny. Después de varios encuentros violentos y de sufrir acoso y burlas de los compañeros, Daniel encuentra un aliado inesperado en el señor Miyagi, un sabio conserje japonés que también es un maestro de karate. Miyagi acepta entrenar a Daniel, no solo enseñándole técnicas físicas, sino también importantes lecciones de vida sobre equilibrio, respeto y autodisciplina. El entrenamiento de Daniel culmina en un torneo de karate donde debe enfrentarse a Johnny y los otros miembros de Cobra Kai. En el torneo, Daniel supera sus miedos y demuestra su valía, ejecutando en el combate final la emblemática patada de la grulla, ganando el respeto de Johnny y el trofeo. Obviamente, la icónica patada de la grulla no es un movimiento de karate real, fue creado específicamente para la película y se ha convertido en uno de los momentos más memorables y icónicos de la historia del cine. La película destaca a Daniel como el verdadero héroe, subrayando la importancia de la mentoría, la perseverancia y la superación personal. La historia de Daniel Laruso está basada en la vida real de uno de sus guionistas, Robert Mark Kamen, que fue acosado en la escuela y aprendió karate para defenderse. Kamen no estaba satisfecho con su primer dojo, que enseñaba artes marciales como una herramienta para la venganza, y por esta razón cambió y comenzó a estudiar con un maestro japonés de Okinawa. Curiosamente, Ralph Macchio no fue el primer candidato para el papel de Daniel Laruso. Charlie Sim fue considerado para él, así como otros actores como Sam Penn, Tom Cruise o Nicolas Cage. Macchio fue la elección gracias a su gran interpretación anterior en Rebeldes, de Cópola, de 1983. El pobre sufrió varias lesiones durante el rodaje, incluyendo una patada en la cara durante el torneo que le dejó un ojo morado. En cuanto al señor Miyagi, fue magistralmente interpretado, nunca mejor dicho, por Pat Morita, que se ganó una nominación al Oscar al Mejor Actor de Reparto. Una de las escenas más míticas, la famosa de dar cera, pulir cera, fue parcialmente improvisada por él. Dar cera, pulir cera. Sin embargo, hubo muchas reticencias a su elección, principalmente porque se le asociaba más con la comedia, sobre todo por su papel como Arnold en una sitcom llamada Happy Days. Además, Morita no tenía acento japonés en la vida real, y tuvo que trabajar para desarrollar el auténtico acento para su papel. Antes que él, se había considerado Atoshiro Mifune, conocido por su papel en varias películas de Akira Kurosawa, por ejemplo, en Los Siete Samuráis, de 1954. El problema es que el actor no hablaba nada de inglés. Ali Mills es el interés amoroso de Daniel en la primera película y la exnovia de Johnny. Interpretada por Elizabeth Sue, en un principio los productores se plantearon a Demi Moore para el papel. No aparecerá después en las siguientes películas de la saga. Karate Kid fue un auténtico fenómeno de taquilla, la película más taquillera de 1984 y una de las más taquilleras de los 80, con más de 100 millones de dólares recaudados. Entre Estados Unidos y Canadá, vendió unas 30 millones de entradas. Solo en España vendió casi 2 millones de entradas. También fue un éxito de crítica, con nominaciones a los Oscars y a los Globos de Oro de Pat Morita, y los premios a los jóvenes artistas, tanto como Mejor Película en Familia, que lo ganó, y William Zapka y Elizabeth Sue, que también ganó. Tras el éxito de la primera parte, Abil Sen y Kamen se pusieron manos a la obra con la secuela. Karate Kid 2, estrenada en 1986, continúa la historia de Daniel Laruso y el señor Miyagi. Después de los eventos del primer torneo de karate, Miyagi regresa a Okinawa, su tierra natal. Sato, interpretado por Dani Kamekona, un viejo amigo y rival de Miyagi que guarda un rencor hacia él, mantiene un conflicto con Miyagi que es central en la historia. Daniel acompaña a su maestro y se enfrenta a nuevos desafíos, incluyendo el regreso de su rival, Chosen, un estudiante de karate que tiene un fuerte resentimiento hacia Miyagi. Chosen Toguchi es el antagonista principal de la película, por tanto, interpretado por Yuji Okumoto. Es el primo de Kumiko y un talentoso estudiante de karate que siente un profundo resentimiento, como hemos dicho, hacia Miyagi. Durante su estancia en Okinawa, Daniel aprende más sobre la cultura de su mentor y se enfrenta a pruebas que ponen a prueba sus habilidades y su carácter. También se enamora de Kumiko, prima de Chosen, como hemos dicho antes, interpretada por Tamlin Tomita, representando un vínculo entre el pasado de Miyagi y el presente de Daniel. La pelea final es mítica, una batalla intensa que se lleva en un ambiente cargado de tensión con un público que observa cada movimiento. La pelea comienza con Chosen mostrando su técnica superior y su agresividad. Daniel, sin embargo, recuerda las enseñanzas de su maestro, el señor Miyagi, y se mantiene firme, utilizando la defensa y la estrategia en lugar de la agresión. A medida que avanza la pelea, Daniel demuestra su crecimiento y su madurez, esquivando los ataques de Chosen y buscando oportunidades para contraatacar. La película intenta profundizar en temas como la tradición, la amistad y el honor, mientras Daniel lucha por demostrar que ha crecido y aprendido de sus experiencias pasadas. Al final, Daniel y Miyagi deben confrontar no solo a Chosen, sino también a sus propias elecciones de vida en un emocionante desenlace. Sin llegar a los números de la película anterior, fue un gran éxito de taquilla, aunque la crítica no respondió tan bien. Desde mi punto de vista, la película ha ganado con los años y es mucho más profunda de lo que aparenta en una primera visualización, con partes míticas como la pelea final o cuando un valiente laruso se lanza a la tormenta para salvar a una niña. En 1987, Nintendo sacaría un videojuego llamado Karate Kid, influenciado por la historia de Karate Kid 2. Recuerdo cómo aparece el famoso ejercicio de la técnica del tambor que se muestra en la película. En el juego es una especie de desafío de esquivar un arma que se balancea. Tres años después, y de nuevo con Abilsen dirigiendo y Kamen en el guión, se estrenó la tercera parte de Karate Kid. Ahora, Daniel Laruso se enfrenta a nuevos desafíos tras los eventos del torneo en Okinawa. Regresando a California, Daniel lucha por mantener su equilibrio y confianza. Mike Barnes, interpretado por Shin Kanan, un talentoso y agresivo karateka, es contratado por John Criss para vengar la derrota sufrida por Cobra Kai en el torneo anterior, convirtiéndose en una amenaza constante para Daniel. Criss busca recuperar su honor y utiliza a Barnes para intimidar a Daniel. Daniel se siente amenazado e incluso considera abandonar el karate. Se enfrenta así a una gran presión y tentaciones, y John Criss intenta intimidarlo y manipularlo. A pesar de las adversidades, Daniel se mantiene fiel a sus principios y elige finalmente no sucumbir a la filosofía agresiva de Cobra Kai. En lugar de eso, sigue aprendiendo de su maestro el señor Miyagi y se enfoca en su crecimiento personal y en las enseñanzas del karate. A lo largo de la película, Daniel debe enfrentar no solo a Barnes en el torneo de karate, sino también sus propios miedos e inseguridades. La historia culmina en un emocionante enfrentamiento donde Daniel, con el apoyo del señor Miyagi y sus propias enseñanzas, demuestra que la verdadera fuerza viene de dentro. Finalmente, logra derrotar a Barnes, reafirmando su camino y filosofía en las artes marciales. Kumiko, interpretada por Tamrin Tomita, hace una breve aparición en esta película, aunque su papel es menos prominente que en la segunda parte. Su presencia recuerda a Daniel, su crecimiento y las lecciones aprendidas en el pasado. Originalmente, Kamen, el guionista, quería que esta película fuera una especie de precuela de las dos anteriores, pero algo fantástica. En la idea original, Laruso y Miyagi viajaban a la China del siglo XVI en un sueño y conocían a los antepasados de Miyagi, pero la idea fue finalmente desechada. La recepción de Karate Kid 3 fue muy inferior a las dos anteriores, y las críticas muy malas, porque la película es bastante mala, no vamos a engañarnos a estas alturas de la vida. A ver, que ya sabéis bien que a mí la nostalgia me puede y me encantaba en su momento, pero hasta los propios implicados la critican. El mismo director, John Abilson, la calificó como una horrible imitación de lo original. Y Makio también expresó su descontento, señalando que Laruso, su personaje, parecía no crecer nunca ni aprender nunca nada. También en 1989 apareció una serie animada, que tuvo una temporada y 13 episodios, aunque se planeó en un principio que fueran 65, dirigida por Larry Houston. Se estrenó en la NBC. La serie sigue las aventuras de Daniel Laruso y Mr. Miyagi mientras viajan por el mundo, enfrentándose a diversos villanos y situaciones que ponen a prueba sus habilidades en las artes marciales. Los episodios solían seguir siempre la misma fórmula. El señor Miyagi obtiene una pista sobre la ubicación de una reliquia mágica en algún lugar del mundo. Van a buscarla Daniel Itaki, una joven karateka amiga de Daniel, que es un personaje nuevo. Se enfrentan a diferentes villanos que también quieren la reliquia y, tras derrotarlos, están cerca de conseguirla, pero por algún motivo siempre se les escapa en el último momento. En fin, aunque la serie no estaba demasiado bien ni tuvo demasiado éxito en su momento, como ocurre muchas veces con las cosas antiguas que se añoran, como por ejemplo con Karate Kid 3, la nostalgia ha cubierto muchos de sus errores y actualmente es considerada una serie de culto. Con todo, en 1994 se estrenó la película El Nuevo Karate Kid, dirigida por Christopher Cain y escrita por Mark Lee y por Robert Mark Kamen. Cuenta básicamente la misma historia que la primera, pero con un protagonista femenino. Así, sigue la historia de Julie Pierce, interpretada por Hilary Swank, una joven que enfrenta la pérdida de su padre y la presión de su entorno. Es enviada a vivir con su abuela, viuda del comandante de Miyagi, en la Segunda Guerra Mundial. Julie es una chica problemática que lucha por encontrar su lugar y lidiar con el dolor. Cuando se convierte en el blanco de acoso por parte de un grupo de estudiantes de Karate, su vida da un giro inesperado. Julie enfrenta acoso en la escuela por parte de ese grupo de estudiantes conocido como los Alfa Élite, dirigidos por un instructor militarista llamado Dugan, interpretado por Michael Ironside. El señor Miyagi, interpretado por Pat Morita de nuevo, llega a Boston para ayudarla, convirtiéndose en su mentor. Miyagi le enseña a Karate no solo como una forma de defensa, sino también como un medio para encontrar paz interior y confianza. A lo largo de la película, Julie aprende valiosas lecciones sobre el coraje y la disciplina. Con el apoyo de Miyagi, se enfrenta a sus agresores y demuestra su valentía y crecimiento personal. La historia culmina con su victoria, reafirmando la importancia de la perseverancia y el espíritu en el camino del Karate. El nuevo Karate Kid buscó revitalizar la franquicia con una nueva perspectiva y personaje principal, aunque no alcanzó el mismo nivel de éxito crítico y comercial que las primeras películas. Sin embargo, ofreció una plataforma temprana para Hilary Swank, quien luego se convertiría en una actriz aclamada y ganadora de dos premios Oscar. El remake de Karate Kid se rumoreaba desde 2008 con la producción de Will Smith y finalmente se estrenó en 2010, ofreciendo una nueva interpretación de la historia clásica. Tan nueva que la película va de Kung Fu, a pesar de mantener el título de Karate Kid. En fin, en esta versión hay otras cosas que se mantienen. Por ejemplo, Jaden Smith, el hijo de Will Smith, interpreta a Audrey Parker, un joven que se muda a China con su madre. Allí enfrenta problemas de adaptación y es víctima de acoso escolar, en línea, como decimos, con la historia de Daniel Larusso. Dre se encuentra con Mr. Han, interpretado por Jackie Chan, un maestro de Kung Fu que se convierte en su mentor al estilo de Miyagi, pero a los Jackie Chan. A través de un intenso entrenamiento, Dre no solo aprende a defenderse, sino que también descubre valores fundamentales como la paciencia y la perseverancia. El entrenamiento incluye tareas aparentemente mundanas, como colgar su chaqueta repetidamente, que, al igual que las técnicas de dar cera y pulir cera en la película original, inculcan los movimientos fundamentales y la disciplina necesaria para el Kung Fu. El clímax de la película se desarrolla en un torneo de Kung Fu, donde se enfrenta a sus opresores. Con el apoyo de Mr. Han y las lecciones que ha aprendido, logra superar sus miedos y ganar el respeto de sus compañeros. El remake recibió críticas mixtas, pero fue bien recibido por su enfoque en la relación mentor-aprendiz y por las actuaciones de Chang Smith. A pesar de las diferencias culturales y estilísticas, la película sigue transmitiendo el mismo mensaje de superación y autodescubrimiento que caracteriza a la saga original. Hasta tal punto que casi desde su estreno se habla de una secuela que parece que podría estrenarse el próximo mes de diciembre del año 2024, con Ralph McKeown en el elenco. Si ocurre, os informaremos desde el canal, así que no sé a qué esperas para suscribirte, pequeños saltamontes. Johnny Lawrence fue interpretado en la primera película por William Zabka. Es el principal antagonista en la primera Karate Kid y originalmente el líder del dojo Cobra Kai y rival de Daniel. Crispin Grover fue también considerado al principio, pero Zabka fue ganando el papel por cosas como que Ralph McKeown comentase que le había dado miedo durante una audición o cuando respondió a Alvitsen con citas de películas de Bruce Lee. La primera película de Karate Kid tiene una perspectiva diferente si se considera a Johnny Lawrence como el verdadero héroe de la historia, una teoría que ha ganado popularidad gracias a la serie Como conocí a vuestra madre. Johnny, un estudiante de Karate de la escuela Cobra Kai, está lidiando con la ruptura de su relación con Ali y tratando de reencontrarse a sí mismo cuando Daniel Larusso se muda a su ciudad. Desde el punto de vista de Johnny, Daniel aparece como un intruso que interfiere en su vida y se convierte en un rival en el momento más inoportuno. En una fiesta en la playa, Johnny intenta hablar con Ali para arreglar las cosas, pero Daniel interviene agresivamente, lo que lleva a su primer enfrentamiento físico. La situación se intensifica cuando Daniel, en una fiesta de Halloween, moja a Johnny mientras este está fumando en el baño, provocando otra pelea. A pesar de las provocaciones de Daniel, Johnny muestra una actitud deportiva durante el torneo de Karate, luchando de manera justa y respetando las reglas. Aunque Johnny pierde contra Daniel en la final, después de una maniobra antideportiva, demuestra su deportividad al entregarle el trofeo personalmente, mostrando que no es inherentemente un villano, sino un joven influenciado negativamente por su sensei, John Criss. La influencia de Criss, el verdadero antagonista, inculca en Johnny y sus compañeros una filosofía de agresión y falta de piedad. Interpretado por Martin Kobe, Criss es el despiadado sensei del dojo Cobra Kai, conocido por su filosofía de sin piedad y por su antagonismo hacia el señor Miyagi. Johnny, bajo esta presión y manipulación, actúa de acuerdo con las enseñanzas de su sensei. Sin embargo, en el fondo, Johnny es un joven que lucha contra las expectativas y las enseñanzas equivocadas que se le han impuesto. La serie Cobra Kai toma esta perspectiva como base al mostrar a Johnny como un personaje redimido que intenta corregir sus errores pasados y encontrar un nuevo propósito en la vida. La narrativa de Johnny en Cobra Kai permite a los espectadores entender sus motivaciones y desafíos, presentándolo como un personaje complejo y humano que busca redención y comprensión. Cobra Kai es una serie de televisión que actúa como una continuación moderna de la saga original de Karate Kid, creada por John Harwich, Haydn Schlorberg y Josh Held. La serie se estrenó en YouTube Red en 2018, donde se emitieron las dos primeras temporadas y más tarde fue adquirida por Netflix, donde ganó muchísima popularidad. La serie retoma la historia más de 30 años después de los eventos del torneo de Karate de 1984. Se centra en Johnny Lawrence, interpretado por William Zabka, quien ahora es un hombre de mediana edad luchando con su vida, mientras que Daniel Laruso, interpretado por Ralph Macchio, parece haber alcanzado el éxito con una familia feliz y un negocio próspero de concesionarios de automóviles. Johnny decide reabrir el dojo Cobra Kai para darle un propósito a su vida y ayudar a los adolescentes marginados a defenderse. Sin embargo, esto reaviva su rivalidad con Daniel, quien siente que el resurgimiento de Cobra Kai representa una amenaza para su comunidad. Daniel, por su parte, abre su propio dojo, Miyagi do Karate, para enseñar los valores de su antiguo mentor, el señor Miyagi, y contrarrestar la influencia de Cobra Kai. La serie presenta una nueva generación de estudiantes y también aparecen algunos personajes de las tres películas de Karate Kid. Así, además de Johnny Lawrence, interpretado por William Zapka y Daniel Laruso, interpretado por Ralph Macchio, podemos encontrar, por ejemplo, a Miguel Díaz, interpretado por solo Madridueña. Es uno de los estudiantes más destacados de Johnny en Cobra Kai. Miguel es un adolescente marginado que encuentra fuerza y confianza a través del Karate. Madridueña, nuestro Blue Beetle, aporta una interpretación convincente de un joven en busca de identidad y de pertenencia. Robbie Keane, interpretado por Tannen Buchanan, es el hijo separado de Johnny. Robbie tiene una relación complicada con su padre y busca su propio camino, eventualmente entrenando en Miyagi-Do bajo la tutela de Daniel. Buchanan representa a Robbie con una combinación de vulnerabilidad y determinación. Samantha Laruso, interpretada por Mary Moser, es la hija de Daniel Laruso. Samantha es una estudiante talentosa que se ve atrapada entre las filosofías opuestas de Cobra Kai y Miyagi-Do. Moser interpreta a Samantha con una mezcla de fuerza y empatía. Hawk, cuyo nombre real es Eli Moskovich y es interpretado por Jakob Bertrand, es otro estudiante de Cobra Kai. Hawk comienza como un chico tímido y acosado, pero su transformación en un luchador agresivo y confiado bajo la influencia de Johnny y Chris es uno de los arcos más dramáticos de la serie. Bertrand realiza una actuación que captura tanto la vulnerabilidad inicial de Eli como la dureza de Hawk. Tori Nichols, interpretada por Peyton List, es una feroz y conflictiva estudiante de Cobra Kai que se convierte en una de las principales rivales de Samantha Laruso. List aporta una intensidad y complejidad a Tori mostrando su lucha personal y su dureza exterior. Además aparecen viejos conocidos como John Chris, interpretado de nuevo por Martin Kobe. Vuelve como el villano principal de la serie. Chris, el antiguo sensei de Cobra Kai, reaparece para reclamar su dojo y su influencia sobre los estudiantes. Kobe aporta una presencia intimidante y siniestra al personaje, exacerbando la rivalidad entre Cobra Kai y Miyagi-Do. Chosen Toguchi, interpretado por Yu-Gi Okumoto de nuevo, reaparece de la saga original de Karate Kid 2. Chosen, un antiguo rival de Daniel, ofrece nuevas perspectivas y enseñanzas cuando Daniel lo visita en Okinawa. Terry Silver, interpretado por Thomas Ian Griffith, es otro antagonista significativo. Introducido en la parte tercera de Karate Kid y reaparecido en Cobra Kai, Silver es un viejo amigo y aliado de Chris. Es un personaje rico y manipulador que utiliza su influencia y recursos para causar problemas a Daniel y Johnny. Su regreso en la serie añade una capa adicional de peligro y estrategia a los conflictos ya existentes, complicando aún más las dinámicas de poder entre los dojos rivales. Y, por supuesto, múltiples cameos como Elizabeth Sue, que hace de Ali Mills en la primera Karate Kid, Randy Heller, que hace de Lucille Larusso, la madre de Daniel en la primera película, o Tamli Tomita, Kumiko, en la segunda y en la tercera. También aparecen Ron Thomas, que hace de Bobby Brown, Tony O'Reilly, que hace de Jimmy y Rob Garrison, que hace de Tommy, todos miembros originales del dojo de Cobra Kai en la primera película. Esto se hace un cameo muy emotivo en la serie antes del fallecimiento de Rob Garrison, que ocurriría semanas después del rodaje. Su aparición en la serie es un homenaje conmovedor a su personaje y a su contribución al legado de la saga. La aparición de todos ellos añade un toque de nostalgia y camaradería a la trama. La serie está así llena de referencias y homenajes a las películas originales de Karate Kid, desde escenas recreadas hasta diálogos memorables. Mantiene vivo el espíritu de las películas clásicas mientras introduce nuevos elementos. Con todo, ha recibido algunas críticas por ignorar la cuarta película, que parece que podría solucionarse en esta última temporada, puesto que los creadores aseguran que el Miyagi-verso se compone de las cuatro primeras películas, es decir, todas menos el remake. Hurwitz, uno de los creadores, señaló que la serie animada no entraría dentro del canon del Miyagi-verso, aunque en la temporada 3 hay un episodio donde hay una sutil referencia a la serie. Aparece una pequeña reliquia en el dojo de Chosen Toguchi que se asemeja mucho al pequeño santuario que Daniel Laruso y el señor Miyagi debían proteger en la serie animada. Además, Cobra Kai también tiene algunas referencias a Rocky, la otra gran saga del director Avilsen. La más explícita, por poner un ejemplo, es cuando Terry Silver aparece con su vaso de whisky pensando en sus planes y comienza a sonar Eye of the Tiger, pasando después al resto de personajes, cada uno planeando o encaminándose a su conclusión. Que por cierto, vaya final de temporada, no es por nada. Cobra Kai explora temas como la redención, la rivalidad, el legado y la complejidad moral. Los personajes no son simplemente buenos o malos, ambos, Johnny y Daniel, son retratados como individuos complejos con sus propias virtudes y defectos. La serie ofrece una mirada matizada a sus vidas y como los eventos del pasado han moldeado su presente. La serie ha sido aclamada por su capacidad para respetar el legado de las películas originales mientras introduce nuevos elementos y personajes. La actuación de William Zabka ha sido especialmente destacada, así como la forma en la que la serie maneja la nostalgia y la evolución de los personajes. Cobra Kai ha revitalizado el interés en la franquicia de Karate Kid, atrayendo tanto a fans antiguos como a nuevas audiencias. La serie ha demostrado ser un éxito en términos de audiencia y ha sido renovada para seis temporadas expandiendo el universo de Karate Kid y explorando nuevas dinámicas y conflictos. Actualmente se está cerrando la última temporada que tendrá 15 episodios divididos en tres partes de cinco episodios cada una. Hoy, 17 de julio del 2024, se estrena la primera parte con los cinco primeros. Cobra Kai ha recibido múltiples nominaciones a premios incluyendo los Emmy y ha sido elogiada tanto por críticos como por espectadores por su escritura, actuación y fidelidad a la saga original. La saga de Karate Kid ha dejado su huella en la cultura popular. A través de sus historias de superación personal, mentoría y el valor de las artes marciales, ha resonado en generaciones de espectadores convirtiéndose en un referente del cine de los años 80. Además de cuatro películas, la serie animada, el remake y Cobra Kai, la saga de Karate Kid ha inspirado alguna serie de cómics tanto en los 80 como en la época moderna, tanto de Laruso, Miyagi como de Cobra Kai, que pasaron con relativo éxito aunque hay algunos relativamente decentes. Pero eso es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Las lecciones impartidas por el señor Miyagi y la evolución de Daniel Laruso y Johnny Lawrence en Cobra Kai han trascendido el ámbito cinematográfico e inspirando a muchos. En este contexto, la franquicia continúa reinventándose, demostrando que el espíritu de Karate Kid sigue vivo, atrayendo a nuevos públicos como aquellos que crecieron con la historia original. Sin duda, Karate Kid no solo es una película emblemática, sino un verdadero legado que sigue inspirando y emocionando a nuevas generaciones. Y con esto me despido. Si has llegado hasta aquí, no dudes en dejarnos un like, suscribirte y compartir el vídeo. Es lo que más nos ayuda desde el punto de vista del algoritmo. Pero sobre todo déjanos un comentario. La razón por la que abrí este canal y por la que lo mantengo es esa, empezar conversaciones. Nos vemos el lunes con un vídeo corto y el viernes con un último podcast de la temporada. ¡Hasta luego! Fronteras de fantasía es un portal a mundos inexplorados llenos de maravillas misterios y reinos mágicos desafía criaturas imposibles elige tu camino y descubre que la magia se encuentra en tu destino.